Hoy tomamos protesta como presidente del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, Delegación Nogales. Hacer vinculación con cada una de las dependencias y poder llevar capacitación profesional a cada uno de los lugares. Es importante uno como contador estar profesionalmente activo, ya que las leyes fiscales y lo que nos demanda nuestra profesión es seguirnos capacitando constantemente. Entonces les hacemos extensiva la invitación para que se unan a nuestro colegio.